Este es el esfuerzo de la comunidad, el esfuerzo de los niños, las niñas, los adolescentes, los profesionales, el distrito, la alcaldesa Claudia. Esta es la ciudad de Bogotá, esta es una respuesta que queremos darle a la ciudad, al país y al mundo, de cómo en zonas rojas, zonas complejas en seguridad, en muchas problemáticas criminales, la respuesta de la administración es el arte. Y esto es gracias a todo el equipo del distrito. Yo creo que, aunque te lo cuenten, me lo habían contado, me habían contado lo que pasaba aquí, incluso me habían enseñado alguna foto, pero la verdad es justo lo que has dicho, es la experiencia, hay que venir y verlo, hay que sentirlo. Es alucinante, como decía una compañera, eso de resignificar el espacio, lo que habéis hecho con este lugar. Está todavía cargado, la arquitectura, las barras, cargado de aquello que fue tan tremendo, de trata, de oscuridad, de falta de libertad, y cómo eso ha transmutado alquímicamente, digamos, en algo, un espacio de libertad, un espacio de belleza, un espacio de juego, un espacio de futuro. Yo creo que esto lo tiene que conocer mucho el mundo, la verdad, en América Latina, lo tiene que conocer en Europa también, ¿no? Porque esto es, a mí me salía la palabra milagros, decía antes, y es lo que me sale, ¿eh? Ver los chicos, ¿no? Cómo trabajáis en el territorio también. Así que nada, yo, bueno, muy emocionado, la verdad, muy agradecido por los regalos. Aquí me llevo joyas, me llevo cuadros, me llevo recuerdos y lo que sí os prometo es que lo voy a contar, y lo voy a contar, bueno, allá por donde pase.